Bienvenidos a mi canal, el día de hoy en un video muy, pero que te muy, pero que te muy especial porque el día de hoy la NBA regresa a territorio nacional, territorio azteca regresa a México para un partido de temporada regular entre los San Antonio Spurs y Miami Heat lo sabemos por las cosas de la pandemia, antes no se podían hacer los partidos que por arenas vacías y que México está bien lleno de casos y bueno al final ya estamos saliendo de esa situación y finalmente ya se puede volver a hacer este tipo de eventos y por eso la NBA dijo, pues vámonos, de regreso, aquí estamos ¿Por qué Spurs? ¿Por qué Heat? Bueno, tal vez quieran hacer la remembranza de aquellas bellas finales entre el Big 3 de LeBron y el Big 3 de Tim Duncan, por ahí en el 2012, pero bueno, ¿no? La cosa es que hay NBA y estamos aquí para disfrutarnos Sin más, los dejo con lo mejor del partido, vamos a ver si podemos captar un triple, una clavada o demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinidad! ¡Sinidad! ¡Ojo! ¡Fuera! 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 Dos minutos. ¡Sinidad! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo por el video del día de hoy Los Miami Heat se lograron imponer a los Spurs por 10 puntos Un juegazo yo creo que de Jimmy Butler y Bama de Bayo Quiero pedirles una disculpa por esa pequeña sección o previsto de la batería de mi teléfono Pero el día de ayer no pude descansar correctamente Entonces andaba como en la lela, ¿verdad? Básicamente Y se me olvidó cargar el teléfono de manera apropiada Cuando me lo vi de cuenta ya tenía 4% y no podía hacer absolutamente nada Porque tampoco llevaba cargador Pero bueno, espero que pese a eso hayan disfrutado del video del día de hoy Que hayan disfrutado de revivir algunas jugadas conmigo de lo que fue el partidazo Y nada, les dejo mis redes sociales, las de la NBA y los Miami Heat Y pues, sin nada más para decirles por el momento Nos vemos en el próximo video de mi canal Que sinceramente el día de hoy no sé de qué va a ser ¡Nos vemos!